shalom hermanos y hermanas bienvenido a 15 minutos con los capitanes yo me llamo capitán sofonía y a mi derecha soldado y el tema de hoy se trata de matrimonios interraciales ok porque ese tema porque popularmente nuestra gente los llamados negros hispanos y nativo americanos le gustan mezclarse o hacer matrimonios con las otras naciones y le gusta como dicen los llamados dominicanos es para adelantar la raza dicen verdad que se casan para que los niños salgan con pelo bueno verdad y los ojos claros pero vamos a ver qué es lo que dice la biblia sobre los matrimonios interraciales se debe de hacer es algo bueno o es contra dios vamos a comenzar con el libro de deuteronomio capítulo 7 y versículo 3 el libro de deuteronomio capítulos 7 y 3 y no enteras con ellas no darás tu hijo a su hijo que dice dios no darás tu hija a tu hijo no dará tus hijos notará tu hija a su hijo aunque dice dice dios no tomarás a su hija por para tu hijo no ni tomarás a su hija para tu hijo son dios le está hablando al pueblo de israel solamente tú tienes 12 tribus verdad en la nación de israel verdad tienen los llamados negros los he llamado a hispanos y nativo americanos hay muchas nosotros ven venimos en diferentes colores diferentes texturas de pelo si te gustan a las mujeres clara a los hombres claro tú puedes ir a un tribu dentro de la nación de israel tú no tienes que mezclarte con las otras naciones yo no 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 le gusta eso de lo de nuevo y no emparentarás con ellas no emparentarás con ellas no hacer matrimonio matrimonios con ellos no darás tu hija a su hijo no dará tu hija a tu a su hijo ni tomarás a su hija para tu hijo ok y por qué dice dios porque desviará a tu hijo de en pos de mí porque desviará a tu hijo y a tu hija en voz en voz de dios ok por qué porque las otras naciones tienen sus dioses que ellos le oran honran ok y te va a separar de honrar al dios de la biblia al dios de tu pueblo y servirán a dioses ajenos a dioses ajenos porque dios dice que no haga matrimonio con ellos porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos que va a comenzar a servir a dios ajenos va a comenzar a servir a servir a dios de buda al dios de ala que es los árabes ok los hindús de los el dios de los de los indios ok por eso que dios dice que no haga matrimonio con las otras naciones y el furiól de jehová se encenderá sobre vosotros es contra la ley de dios hacer el matrimonio el furiól de dios se encenderá sobre vosotros sobre el pueblo de israel y te destruirá pronto y que y te destruirá pronto tú vas tú estás buscando la destrucción de dios y hace matrimonio con las otras naciones eso no se debe de hacer en el pueblo de israel vamos a leer ahora el libro de de josué capítulo 23 y versículo 12 el libro de josué capítulo 23 y 12 porque si os apartaréis y os uniréis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros en este tiempo verdad en el tiempo de josué verdad nosotros estábamos en entrando en nuestra tierra bendecida ok y para entrar a esa tierra hubo guerra que tuvimos que pelear con las otras naciones y muchas de esas naciones se quedaron con nosotros ok pero que dice dios porque si os apartaréis y os uniréis a los que resta de estas naciones lo que quedaron y después de la guerra que han quedado con vosotros y si concentraréis con ellas matrimonios y si tú te pones a casar de con ellos en matrimonio dice mezclando os con ellas y ellas con vosotros sabéis que jehová vuestro dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros lo dice que si tú te mezcla con ellos si tú haces matrimonio con esas naciones en quien dios peleó para nosotros para salvarlo a nosotros y darnos la tierra verdad dios se va a olvidar de nosotros dios no va a pelear con nosotros para nosotros lee sino que os serán por lazo porque por lazo porque por tropiezo y por tropiezo van a tropecer por esas naciones hacer matrimonio con ellos por azote para vosotros para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que jehová vuestro dios os ha dado hasta que perezcáis de esta buena tierra hoy en día los he llamado negro hispanos y nativo americano donde lo encontramos despensado no estamos en la tierra de israel porque por esto por romper esta ley aquí es una ley de dios que no no hace el matrimonio vamos a leer más de neemías capítulo 13 y versículo 23 el libro de neemías capítulo 13 y 23 vi a sí mismo en aquellos días a judíos a quien a judíos los israelitas que se llaman los judíos que habían tomados mujeres de asdod de adonde de asdod esa otra nación de amonitas otra nación y moabitas y moabitas tres naciones porque tomaron mujeres de tres naciones los israelitas de la mitad de sus hijos hablaban la lengua de asdod eso ya tuvieron matrimonio tuvieron hijos con esas naciones y los hijos hablaban la mitad en lengua de asdod porque no sabían hablar judiaco se olvidaron su propio lenguaje porque porque se mezclaron con esas mujeres de otras naciones sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo a la lengua de cada pueblo de cuales se casaron y reñí con ellos y peleo con ellos y los maldije le maldijo y herí a algunos de ellos que hizo ni a mí el profeta y herí a algunos de ellos y herió y heró a algunos de ellos peleo con ellos y lo golpeó ese es un profeta de dios un profeta de dios no te va a hablar suave no te va la palabra bonita para que te haga sentir bien él te va a decir la verdad y si está en contra de la ley verdad él peleó con ellos y les arranque los cabellos que hizo y los les arranque los cabellos el profeta de dios no se porta así que hizo y les arranque los cabellos tú estás leyendo eso bien sí señor y les arranque los cabellos le arrancó los cabellos le agarró por los moños y lo levantó y peleó con ellos porque por desobedecer la palabra de dios y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos porque porque él sabía la ley y que si nosotros rompíamos esa ley yo no iba a pelear para nosotros con nosotros para nosotros no no iba a defender y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos ni en mí ya te está diciendo lo mismo que dijo el profeta josué le no pecó por esto salomón quiere peco salomón son el matrimonio mezclado es que no peco es un es un pecado es un pecado es el matrimonio mezclado le por esto salomón rey de israel bien bien que en muchas naciones no hubo rey como él eso es el rey más juicioso que había en israel en el mundo entero y él rompió la ley que era amado de su dios y dios lo había puesto por rey de sobre todo israel aún él le hicieron pecar las muchas mujeres extranjeras no crea que tú tienes más sabiduría que el rey solomón que era el hombre más sabio y juicioso en el mundo aunque tenía más inteligencia que el mundo entero era el rey de israel y por y por hacer matrimonio con las otras naciones él cayó sobre el hombre más vicioso no tiene más juicio que la ley de dios de versículo 27 y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande sobre su mal grande hace el matrimonio mezclado le de prevariciar contra nuestro dios tomando mujeres extrañas eso es una perversión pero el bar el bar y si el bar y cal es perverso en los ojos de dios hace más el matrimonio tomar mujeres extraña extrañas ok como hizo solomón ahora por eso tenemos que defender la palabra de dios tenemos que predicar la verdad para que nuestra gente despierte m ahora el libro de serac en el apócrita eclesiástico 26 y 20 cuando tú hayas conseguido una fruta frutifera posesión mediante todo tu campo una frutifera una mujer de tu campo de tu nación ok le siémbrala con tu propia semilla siempre a la con que con tu propia semilla eso es que acá que te case con una mujer de tu propio más de tu propia nación y tener y hayan hijos con ella ok no mujeres de otra nación le confiando en la buena calidad de tu estipe tú tienes que confiar en la buena calidad de tu estipe de tu gente de tu nación ok no tú no confía en la calidad de las otras naciones porque porque te van a hacer caer ok no dios no te va a defender de así la raza la que la raza la raza cual tú dejes será magnificada tu raza va a ser magnificada si 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 tú tienes hijos con la mujer de tu propia nación ok no va a ser magnificada porque se van a ser hijos confundidos van a estar hablando mitad lenguaje de otra nación va a coger costumbres van a adorar a un dios ajeno un dios extranjero ok le teniendo la confidencia de su buena accedencia tú tienes que tener la con la confidencia de tu buena encendencia de una procedencia ok eso era todo israel so le leímos ok de la propia biblia que dios está en contra de los matrimonios interraciales no se mezclan con las otras naciones lo que dios nos separó a nosotros lo hizo especial ok con eso decimos Shalom Shalom намного просimente ahora vamos a ver el control de Dios nosotros no estamos blacks somos healedos que nos hemos hecho cosas que nos estamos aquí o que nos las mujeres que nos bajamos que nos bajamos que nos viales y nuestras hijas que nos bajamos que nos bajamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!